Transmite RTP Somos buena compañía Noticias, opinión y grandes canciones En 96.5 Guayas y Santelena 98.7 El Oro Buena compañía RTP Buena compañía RTP Astrid El aire Bien, ya estamos de regreso En la mañana en RTP por la 96.5 En Guayaquil y Santelena En este enlace radial con el alcalde Aquiles Álvarez Agradecemos también a quienes están En estos momentos compartiendo este enlace Las radios que nos acompañan Caravana, Antena 3, Onda Positiva Centro, Forever, Rumba, Élite Caché, Fuego, Atalaya I-99 Radio City, Morena, Huancabilca CRE, WQ Radio Radio Águila, Unión Radio Radio R, 11Q Radio Estrella, Radio Cristal Radio de Blue Que Buena También es radio por la 100.1 FM Y Radio Sucre Le damos la bienvenida Al alcalde Aquiles Álvarez Gracias por estar con nosotros esta mañana No, buen día No, buen día Astrid, Fernando, Don Ramón Gracias por la invitación Un honor estar acá Así que a las órdenes A usted con la alegría siempre de tenerlo aquí Fiestas de independencia Agenda de eventos ¿Cómo van a celebrar este año en un marco de replanificación de austeridad en la alcaldía? ¿Qué está haciendo y qué va a poder inaugurar como extradición de Guayaquil? Por lo menos en algunos periodos anteriores Don Ramón, hay mucho que inaugurar, hay mucho que celebrar Por supuesto, 203 años de independencia Pero también hay que ir pensando en no solo celebrar en octubre En la sesión y demás y anunciar qué obra se va a inaugurar Sino empezar a buscar dejar huella, ¿no? Empezar a crear otras situaciones más que inaugurar solo ciertas obras Creo que más allá de lo que se va a inaugurar como obras Lo que más celebro en este corto periodo Desde que asumimos la alcaldía Es la redistritalización de Guayaquil Los 19 distritos con las 5 parroquias rurales Yo creo que hablando de dejar huella Es buscar un Guayaquil con equidad Entonces, en esos 19 distritos de Guayaquil Más las 5 parroquias rurales Lo importante es que la nueva planificación de Guayaquil Para los próximos años va a ser enfocada 100% buscando equidad Fernando Alcalde Álvarez, hay obras que han generado una gran cobertura mediática A lo largo de los últimos meses y otras semanas Que es la Plaza del Bicentenario y el Mercado de los Vergeles ¿Cuál es la situación actual de esas obras? Bueno, Plaza del Bicentenario Bueno, ya sabemos qué pasaba años anteriores Ahora hemos metido presión La vamos a inaugurar, la Plaza de Olmeo que está al frente Al lado del Club de la Unión, lo mismo Mercado de los Vergeles, Mercado de Chongón El Muelle de Mariscos de Pozorja Y así algunas obras que vamos a inaugurar ahora en octubre Abrirlas al público para que las disfruten Pero en verdad, más allá, como estaba diciendo hace un rato Don Ramón Más allá de eso, tenemos que buscar conectarnos como guayaquileños Luchar por esa esencia que tenemos los guayaquileños Recuperar el civismo Tenemos un gran trabajo de Jorge Sade en todo lo que es la banda La Universidad de Investigación e Innovación de México, WICS Actualiza para Ecuador su propuesta de doctorado Municipal, en todo lo que es la filarmónica En la ruta de las iglesias Tenemos algunos eventos importantes Y como dijimos en campaña No solo por cumplir lo que dijimos en campaña Sino porque así lo creemos con convicción La única manera de recuperar ese tejido social Que ahora lo dice todo el mundo Es llevar arte, cultura y deporte a los barrios Tenemos una unidad filarmónica Que incluso ha llevado la música a Montesina Y que nunca había llegado Entonces, estamos en el camino correcto Para recuperar a nuestros jóvenes, a nuestros niños Alcalde, dentro de dejar esta huella Y también de poder conectar con la ciudadanía Es importantísimo recuperar la autoestima del guayaquileño Son cerca de 140 días más, menos, unos días ahí Que ya usted tiene en esta alcaldía Y dentro de este proceso ya ha existido conversaciones con el gobierno Y se ha dado justamente el traspaso del Parque Samanes También del Parque Forestal Y quisiera saber ya Sé que el 5 de septiembre hubo una comisión Que fue para el Parque Samanes Hubo una intervención Ahí para conocer ¿Qué zonas se tienen que repotenciar? En este sentido ¿Cuántas zonas son? ¿Y qué costos también tendrán la repotenciación de este olvido En la administración anterior? Gran pregunta, Astrid Esta semana tenemos entendido Según las mesas técnicas del gobierno Y nuestra gente En nuestras mesas técnicas Que se firman los decretos Se firma el decreto para el Parque Samanes Parque Forestal Otros parques El archivo histórico igual Nosotros Para nosotros es una victoria maravillosa No es que le estamos ganando algo al Estado Ni nada por el estilo Pero es una victoria como Guayaquil Poder tener el reto De administrar estos parques Estos espacios públicos También el archivo histórico Claro, también el archivo histórico Don Ramón Administrar estos espacios públicos Que han estado olvidados Trabajando de la mano con la empresa privada Trabajando de la mano con organizaciones sociales Trabajando de la mano con empresarios Que les encanta aportar con el arte, cultura y deporte ¿Por qué? Porque necesitamos brindarle estos momentos a la ciudadanía No, los parques no van a estar solo activos Para las fiestas de Guayaquil Ni nada por el estilo Hay una planificación Primero que nada A partir de diciembre Vamos a tener nuestra empresa pública de parques Que va a administrar Todas las áreas verdes de Guayaquil Todos los parques y demás Para con una planificación que está avanzada Trabajando de la mano con la empresa pública de turismo Con la dirección de cultura Con todas las direcciones sociales Que están en la estructura del municipio de Guayaquil Siempre explotar para bien estos espacios públicos Llevar ferias, ciudadanas y demás Vamos a tener un gran parque Samanes Un gran parque forestal Y otros parques de Guayaquil Que serán anunciados en su momento Para que el ciudadano pueda aprovechar estos espacios Disfrutarlos en familia Y por supuesto tener más opciones O tener opciones Porque prácticamente no tienen muchos Continúe por favor Qué bueno que es saber Que se va a crear una empresa pública Dedicada a las áreas verdes 354 hectáreas Que comprenden el parque Samanes 85 están ocupadas Pero Y dentro de esto Que estaba a cargo inmobiliar Pues se han suscitado En los últimos meses Algunas cosas como Por ejemplo Estas invasiones Que se estaban suscitando Y es importante cuidar nuestras áreas Verde Aquí lo hablamos siempre en el panel Qué se está haciendo Importantísimo Esto señalar Cómo se va también A configurar esta empresa pública Y también Por ejemplo En el caso de la cochinilla Que es importante También va a estar encargado Esta empresa pública Sobre estos temas Buena pregunta Astrid Referente a las invasiones Hemos estado trabajando de la mano Con el gobernador De la provincia de Guayas Con la fuerza pública Con nuestra dirección De justicia y vigilancia Por supuesto Estamos pendientes de eso Pueden ir a corroborar Se ha avanzado mucho En ese aspecto Se están cuidando los espacios Alrededor de los parques Referente a lo de la empresa pública De parques Por supuesto Dentro de su estructura Es cuidar toda la fauna Urbana de Guayaquil Cuidar todos los parques Cuidar Que en la prevención No siga expandiéndose La cochinilla Y además Nosotros hemos intervenido Más de mil samanes Mil árboles samanes De los cuales Un 60 y pico 60% Ha demostrado Que se está recuperando De la cochinilla Eso es algo que Venía desde mucho tiempo No intervinieron En su momento Nosotros hemos intervenido Y hemos estado En etapa de recuperación Seguimos interviniendo En total Son más de mil 600 samanes A lo largo de Guayaquil Alcalde Hablando de parques Se va a hacer una feria ciudadana En el parque Samanes Pero a la par Hay un objetivo Del municipio Que es Integrar A los vendedores informales Pero a su vez Recuperar el control Del espacio público ¿Cómo va a ser Esta feria ciudadana Y cómo se está logrando Este objetivo De armonizar El tema De los vendedores ambulantes Con la recuperación Y el control Del espacio público? Buena pregunta Para nosotros Es un reto enorme A lo largo de la historia Guayaquil Por naturaleza El guayaquileño Es comerciante Hay unos que son Comerciantes Comerciantes mal llamados Informales Hay otros que están Regularizados También depende De la economía De cada uno Nosotros hemos censado Muchísimos comerciantes Y ya vamos Por los 4 mil Comerciantes mal llamados Informales Censados Por supuesto Hemos tenido que De alguna manera Sin dar palo Ni nada por el estilo Pero ordenarlos En el sentido De que Hay límites Que no se pueden cruzar Para eso Son las ferias ciudadanas Para que los comerciantes Vengan Que sepan Que los respaldamos Pero con orden Y control Hemos tenido ya 3 ferias ciudadanas Con las que vamos A tener el fin de semana El lunes Perdón Más Del 25 de julio A lo largo De la 9 de octubre Y el malecón Total 4 Ha sido un éxito Total Pero recién empezamos Tenemos que llegar A censar A la mayoría De los comerciantes Mal llamados Informales Y darle estos espacios Para que puedan Vender sus productos No Donde no haya comercio Por eso el reto Es grande El reto es grande Pero estamos encaminados 150 días de alcaldía O 120 días de alcaldía En la política Un consejo Un cuerpo colegiado Y tiene equilibrios Y desequilibrios De acuerdo A los manejos De mayoría y minoría En Ecuador Tres de cada diez niños Corren el riesgo De sufrir enfermedades mortales Debido al consumo De agua contaminada Su vida Hemos visto Desde afuera Su intención De generar Equilibrios Cuéntenos ¿Cómo ve esa relación Legislativa Ejecutiva Dentro de la estructura Orgánica Municipal? Gran pregunta Don Ramón Habíamos conversado Tuvimos una reunión Antes de asumir Con todos los concejales Con los concejales Del bloque de la 6 Por decirlo así Con Juanita Montero Que está solita En la concejalía Decirlo de una forma Representando un partido político Más Los de la RC5 Pero siempre conversamos Y siempre dijimos Que queríamos que sea Un solo Consejo Una sola fuerza Pensando en el desarrollo De los guayaquileños Eso no significa Que no haya que debatir temas Por supuesto Los hemos tenido que debatir Hemos tenido Puntos de vista distintos Nos reunimos siempre Antes de los consejos Y los que no nos conocían Que son los de la 6 Prácticamente Se han dado cuenta Que lo único que queremos Nosotros es el bienestar Para guayaquil Entonces obviamente Hay armonía Espero que se mantenga Estoy tranquilo Porque nunca vamos A proponer en el consejo Ni vamos a permitir Que se propongan Cosas incoherentes Que no sean para beneficio De guayaquil Así que es algo Que no me preocupa Y que de momento Hay armonía total Porque se han propuesto Temas para el desarrollo De guayaquil Para el beneficio De los ciudadanos Temas sociales Temas de infraestructura Y demás Así que Página política O de ciudad metropolitana Diario El Expreso El consejo finalmente Escucha Y ve lo que demanda El barrio Agua potable Callas y alcantarillado Pedidos en Montesaís Por primera vez en sesión Fuera del municipio Residentes Esperan que prometa Se cumpla Totalmente Dicho al hecho Cuánto trecho Va a haber Querido Hay un trecho Importante Pero el dicho al hecho Referente Directamente Agua potable Para Montesina Y Reinaldo Quiñones Y las demás cooperativas Y todos esos sectores No va a haber agua Hasta finales Del 2025 Agua potable Me refiero Así que Estamos trabajando En el quinto Acueducto Fase 1 Estamos enfocados Para mí Es una de nuestras prioridades Vamos a cumplir Con esas promesas Trabajando duro ¿Por qué vamos al barrio? Después de 203 años De independencia Tenemos que escuchar a la gente No Muchos por ahí decían No, que estás copiando La sabatina Bueno Siempre van a haber detractores Pero nosotros Lo que queremos Es escuchar a la gente Que nos reclamen Que nos hagan quedar mal En el barrio Que nos digan Bueno, acá no vienen Solo están En las zonas centrales De Guayaquil O donde sus amigos O que se yo La típica Nosotros queremos Escuchar los problemas Darle seguimiento A las propuestas Que tenemos Y cumplir Con lo que proponemos Nosotros nunca vamos A proponer cosas Que veamos Que no podamos cumplir Queremos escuchar a la gente Va a ser siempre El último jueves De cada mes El consejo itinerante El próximo consejo Lo más probable Es que sea en la serie Autoral No sé si la 1 o 2 Pero ese es el destino Del próximo consejo Nosotros queremos Escuchar a la gente Y para eso nos eligieron Voy a hacer Que a usted Una asociación libre Sobre seguridad Titulares del diario El Universo En Nueva Prosperina 16% de su población Vinculada a bandas Narcodedectivas Primera página Calles Las drogas Las drogas tienen también El rostro de mujer Diario El universo El expreso Y el expreso En columna de hoy Trae un titular Muy interesante Que lo analicemos De toda la De la seguridad De la seguridad De la seguridad Porque son varios aspectos De la respuesta Al acecho Una sociedad Que está acercada Por todas partes Va a Miraflores Alguien ha cerrado Por acá Va a los ceibos Tiene tres tapones Mapasingue no fluye Con los ceibos Porque también tiene tapones Estamos repletos De ese tema Y esa es la solución Frente al acecho ¿Qué dice la gente? No quiero poner en riesgo Mi pellejo O el de mi familia Adelante al caso Y es totalmente entendible Si no hay respuesta Por supuesto Que la gente va a buscar Tomar medidas Para blindarse en familia Y por lo menos En su perímetro cercano No sentirse violentado Por supuesto Que estamos trabajando Nosotros Una de las primeras acciones Que tuvimos en el consejo Es crear la empresa Pública de seguridad Hemos armado circuitos De seguridad En todo Guayaquil Ya en la planificación Del 2024 Vamos a comprar Más camionetas Que necesitamos Hoy las camionetas Tienen circuitos Tenemos la ruta De las escuelas seguras Estamos trabajando De la mano Con la gobernación De la provincia del Guaya De los 1980 policías Han llegado a 1300 Con la ayuda De la empresa privada El municipio de Guayaquil Les ha dado hospedaje Estamos Dando la mano En ese sentido A la fuerza pública Nacional Y trabajando De la mano Por supuesto Que no alcanza Obvio que no alcanza No vamos a solucionar El problema De raíz Aquí hay que entender Una situación Hay delincuencia común Y delincuencia organizada La delincuencia organizada Estamos hablando De que se necesita Otro tipo de músculo Por supuesto que vamos a prestar Siempre nuestra fuerza pública Hubo una intervención En la penitenciaría litoral Y empresa pública De seguridad Prestó todo su contingente Incluyendo Benemérito Cuerpo de Bomberos Y Metropolitanos Nosotros estamos esperando Que se siente Quien se siente El 15 de octubre Para empezar A meter presión También Nosotros no decimos Que no es nuestra competencia Más allá de que sea competencia O no Es de nuestra incumbencia El problema De la seguridad Y estamos Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra estructura Con todo Con todo el presupuesto Que tenemos Luchando Contra La delincuencia común Pero necesitamos ya Un presidente Sentado ya En funciones Que Empiece a trabajar De la mano Enfocado 100% A todos estos Barrios olvidados Vulnerables y vulnerados De Guayaquil Porque necesitamos De verdad Que se involucre más La fuerza pública Que se destinen Más recursos Para luchar En contra De la inseguridad En Guayaquil Y por supuesto Tenemos una alcaldía Que va a estar siempre Predispuesta A trabajar Con el gobierno central Pero Son situaciones Que ya De repente Se nos desbordan Estamos enfocados 100% En la delincuencia común Hemos Bloqueado Prácticamente 6 mil Intentos De violencia Y de robo Con empresas públicas De seguridad Hemos recuperado Más de 300 carros Robados La idea Es prevenir Que no se los roben También Pero Estos son Los índices Es el estatus De la empresa pública Alcalde Y que bueno Que da Estas cifras Estos avances Que se han hecho Usted ha señalado Que trabaja Con la gobernación Y obviamente Tendrá que trabajar Después Con el gobierno Que quede electo Este 15 De octubre Pero Por ejemplo En temas de seguridad Hay ciertas propuestas Que he estado Viendo Y verificando Que concuerdan Con las que Usted hizo Por ejemplo En campaña El tema De drones Uno de los candidatos Señalaba también La incorporación De drones Para la vigilancia Algo que es importante Tal vez Esta propuesta Se ponga en marcha Con el nuevo gobierno Nosotros No nos olvidemos Que Lo que pasa Es que Nosotros ya Viramos la página De demostrar En qué estatus Recibimos al municipio Y toda su estructura Tenemos un déficit Presupuestario De 100 millones de dólares Prácticamente En el 2024 En la planificación Del 2024 Por supuesto Que está contemplado La propuesta De campaña De los drones Está contemplado Más Camionetas Para Blindarnos más Y tener más Circuitos de seguridad Alrededor de Guayaquil Está contemplada Una caballería municipal Como hace Muchísimos años Don Ramón En Guayaquil En el casco central Tenemos una planificación Importante También está Planificada La compra De un helicóptero Para la empresa Pública de seguridad Para los guayaquileños Hoy Cada vez que necesitamos Algún helicóptero Dependemos de terceros Y la verdad que Dentro de la planificación Sin Engordar los presupuestos Administrando bien Todo lo que les estamos diciendo Está dentro de la planificación Del 2024 Para la empresa Pública de seguridad En alguna conversación Personal hace Algunos meses atrás Usted Estaba con Mucha Entusiasmo La participación Municipal En Épico Y nombró Alguien Usted Presidente A Vito Muñoz ¿Cómo va Esa operación? Va muy bien Don Ramón Vito Muñoz Ha sido Cada día Ratifica más Porque Le pedimos Que se sume A Épico Lo ha liderado Muy bien Épico En el corto plazo Ha desarrollado Muchísimo Muchísimo Tenemos una planificación Importante Para integrar Todo lo que es el municipio Toda la estructura municipal Con inteligencia artificial Con Todo lo que es Connectivity Como se conoce En el mundo Para que Guayaquil De una vez por todas Sea una Smart City De verdad Y estamos encaminados Para eso Así que Mil gracias Don Vito querido Por liderar Este proyecto Alcalde Mencionó Repotenciar El civismo Y siempre se menciona Que puede hacerse obras O puede hacer algo Pero es el espíritu De la ciudadanía Lo que al final Termina por sostener Los procesos Políticos Administrativos A la larga En este En este deseo De recuperar El civismo ¿Qué acciones puntuales Se dan En el alma De la ciudad En el marco De las fiestas Y sobre todo También en esta Participación De la ciudadanía En los procesos De la alcaldía En los procesos De seguridad También Parte de recuperar El civismo Parte de recuperar El orgullo Es que el ciudadano Vea que hay una alcaldía Ordenada Una alcaldía Que administra Se administra Sin politiquería Que se administra Con civismo Con orden Y con control Nosotros No estamos Una vivienda Que es muy tradicional De 1918 Que se derrumbó El año pasado Una parte De su fachada Se cayó Y tiene que ser Reestructurada Y así Otros espacios Habiendo liderazgos Jóvenes Y muy decentes De diferentes partidos En la Comunidad Durón Daule Guayaquil San Borondón Hay liderazgos Frescos y honestos Que es lo que más Importa en la vida ¿Qué está pensando Como líder De la región? No va a asumir Ese liderazgo Por supuesto Lo hemos conversado Y sin querer Por cosas de la vida Lo conozco Al alcalde Yunes De toda la vida De San Borondón Hemos hablado De muchísimos temas Para trabajar en conjunto Por ejemplo Queremos integrar El centro de control De la empresa pública De seguridad De vigilancia Con todas nuestras cámaras Con el municipio De San Borondón Lo mismo Tenemos planificada Una reunión A través del alcalde Yunes Se lo pedimos Para que nos ayude Y tener una gran reunión Con el alcalde De Daule También Con el alcalde Durán Que está con estos problemas Pero más allá De la región En su momento Después de las elecciones Nosotros Queremos llamar A la gobernabilidad Gane quien gane Porque necesitamos Salir adelante Como país Nosotros consideramos En nuestro grupo Cercano del día a día Y lo hemos conversado Con el expresidente Correa Con algunos amigos De que Ecuador Necesita estabilidad Que el que gane Tenga gobernabilidad Para evitar Todo este fuego cruzado Que a la larga Hace daño a todo el mundo Imagínense Estamos en campaña Y te insultan Se meten con tu familia Te denigran Entonces a la larga Alguien que se quiera meter Involucrar en la política Con honestidad Lo sacan corriendo Entonces necesitamos Gente buena Que se suma Por supuesto Hay pillos Y hay delincuentes Que ya tienen Piel de lagarto Y no les importa Lo que les digan Pero si necesitamos Necesitamos Gobernabilidad Un tiempo En el Ecuador Garantizar gobernabilidad Para salir adelante Como país Nos quedan Tres minutos Por favor Hace una pregunta breve Alcalde Ha dicho Algunos de los retos Ya a futuro Que usted mismo Tiene en su alcaldía Pero en temas de educación Como quedó el asunto De las tablets Y que también se vendrá Por parte del municipio Hueque Bueno El tema de las tablets Sigue en fiscalía La DACE tiene una planificación Importante Para llevar A esta transmisión A este enlace radial Como caravana Antena 3 Sonda positiva Centro Forever Rumba Élite Caché Fuego Atalaya Y 99 City Radio Morena Huancabilca CRE WQ Águila Unión Radio Radio R 11Q Radio Estrella Radio Cristal Radio de Blue Radio Que Buena Y Radio Sucre Agradecidos alcalde Por habernos acompañado Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por recibirnos Don Ramón Que gusto verlo Un gusto propio Querido alcalde Un abrazo fuerte Vamos nosotros Al corte comercial Y sigan La gente joven Quiere cambiar La región Y eso me motiva Como hombre ya mayor Un abrazo Gracias